¡Vamos! ¡Con ánimo! ¿Efectivo o tarjeta? ¡Tarjeta! ¡No escucho! ¡Tarjeta! ¡Más fuerte! ¿Efectivo o tarjeta? ¡Tarjeta! Entrena duro, porque solo tus tarjetas Visa de Banco General te llevan directo a la final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 gracias a Visa. Entre más la uses, más oportunidades tienes de ser el ganador de un paquete para dos personas con estadía y pasajes pagos. Todos pueden ir a Rusia, pero solo dos llegarán a la final de la Copa Mundial de la FIFA. Con las tarjetas Visa de Banco General. Sus buenos vecinos. Gracias a Visa.